Cortito, pero espero que haya sido muy provechoso. Eso yo creo que siempre es lo más relevante. Así que bueno, vamos entonces ahora, ya estamos todos de vuelta en el plenario, a conocer cómo estuvo ese trabajo en el grupo, y para que puedan compartir cada uno de los grupos sus conclusiones, sus reflexiones, etc. Partamos por el grupo 1. Me gustaría saber quién es la persona que nos va a presentar los resultados de ese trabajo grupal. Andrea, ¿tú estabas en el grupo 1? Sí, no alcanzamos a definir. No sé si Paula puede solamente ya quizás mencionar lo que salió y lo que pudimos anotar ahí en el libro. Nos pilló por sorpresa la sala principal. Sí, justo ahí nos estábamos. Pero al menos alcanzamos a rescatar comentarios. Así que Paula se los va a leer. Se los voy a leer más o menos las áreas de interés, que fue como lo que más pudimos completar, y les voy a leer los puntos que en realidad se pusieron dentro de la mesa de trabajo. Trabajar en el centralismo y buscar trabajar en provincias y regiones. Vinculación con el territorio en las áreas productivas y sociales. Salud, entendiendo lo que es la tendencia de la telemedicina. Mesas de trabajo de la macrozona. Mayor vinculación en necesidades detectadas entre las instituciones de educación superior con el sector productivo y social. Temáticas de salud en el área de envejecimiento. Ingeniería de resiliencia para estudiar la interdependencia entre el ambiente construido y los servicios de salud. Y por último, salud mental, tanto en prevención como de promoción e intervenciones en educación. Esos fueron los temas que más o menos se trataron. Habían personas del área de salud y de educación, además de obviamente los expositores que eran de la parte de construcción. Entonces igual como que se generó una buena discusión ahí. Andrea, yo no sé si tú quieres agregar algo más a lo que ya comentó Paula. No, yo creo que eso fue lo principal que se destacó en el grupo. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos quienes integraron en el grupo uno. Vamos ahora con el grupo dos. Gato, ¿estuviste en el grupo dos? Sí. Quedamos que Anita iba a presentar sobre la discusión. Anita. Yo como foránea de la región, les presento que identificamos distintas zonas o áreas de interés. Entre, no veo nada aquí, estaba la digitalización de la agricultura, el desarrollo de cultivos patrimoniales, el uso eficiente del recurso hídrico, el uso eficiente de la energía, toda la parte de la agricultura sustentable y orgánica, como había un representante aquí de Ñuble Bioregión que me encantó, el concepto bioregión, tanto orgánica como agroecológica. Y también se tocó el tema de la educación, tanto de la sensibilización al cambio, como también la parte de la educación de los agricultores, la agricultura familiar campesina, la gente que quizás es un poco más reacia a tomar tecnologías, que consideramos que es un tema importante, pese a que de las tres que evaluamos o que identificamos, nos quedamos por votación con, uno, el área de digitalización de la agricultura. La segunda área más relevante fue el uso eficiente del uso del recurso hídrico, sin recurso hídrico, no tenemos producción de nada, y además el uso eficiente de la energía. Esas fueron las tres áreas en las que nosotros consideramos que estaban las prioridades, sin ser menos o más importantes que las otras también, pero estaba la prioridad. Y dentro de los centros o instituciones con las que se pudiera trabajar, la verdad es que tuvimos menos, hasta ahí llegamos. Pero sí, se nombró en el uso eficiente de la energía, como país Israel, como centro o empresas de contacto, se nombró, no me acuerdo si fue Mario o alguien, que habló de TapKit, que era como una empresa que trabaja tanto en agricultura digitalizada, como en hidroponía, usando los recursos en forma sumamente eficiente, porque estaba buscando en esas temáticas. Sin embargo, yo creo que es fácil empezar a buscar, porque tanto la digitalización de la agricultura como el uso eficiente de los recursos en general, sea el energético o el hídrico, son tendencias mundiales. Entonces, no va a haber problema, digamos, de encontrar buenos partners internacionales para poder desarrollar estos proyectos. Eso. Anita, muchas gracias. Jack, ¿quieres agregar algo más? No, me parece que está todo dicho lo que conversamos, y claro, quizás ahí en el tema de los actores nos falta un poco más de tiempo, pero estuvo muy interesante la conversación. Estupendo, gracias Jack, gracias Anita, y gracias a todos quienes nos integraron en el grupo 2. Y ahora vamos con el grupo número 3. Me soplan que Alexis Salas va a comentarnos cómo estuvo esa conversación. Alexis. Sí, hola, 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 voy a compartir mi pantalla rápidamente. Bueno, igual nos faltó tiempo, pero... Logramos definir algunas cosas, las preguntas a los expositores quedaron guardadas y las vamos a llegar a ellos. Me voy a centrar en la parte de las áreas. Habían especialistas de distintas áreas dentro del grupo, entonces principalmente se discutió sobre algunas sectores dentro de ambientes que podrían ser relevantes, algunas condiciones, pero luego establecimos una discusión al respecto y quedamos bastante claros en tres áreas. Que una área sería la educación ambiental como tal, pero en el amplio sentido de la palabra, no solo escolar, sino que también educación ambiental en la empresa, en el sector público, en el sector privado y escolar, desde luego, generando sistemas también en la formación de profesionales donde ellos tengan un background sobre lo que significa el ambiente y la relevancia que tiene este. Luego se hizo una discusión también sobre el monitoreo ambiental y sobre el reajuste de algunas áreas, por ejemplo, como la silvicultura, donde los monocultivos son considerados recursos renovables, pero en cierta forma ya no son tan renovables, y como esto también tendría que haber un área de monitoreo ambiental, tanto a nivel empresarial como también de ecosistema. Y la tercera sería un área de articulación, donde trabajar en conjunto con los actores claves en distintos temas ambientales, de clima templado, oceanografía, y generar documentos para que la población pueda trabajar con ellos. En los centros no alcanzamos a escribirlos, pero dejamos la área ahí, lo dejamos como tarea, todos tenemos acceso al miró y esto va a quedar, y si a alguien se le ocurre algún centro, o investigadores del área que podrían trabajar en esto, podrían quedar aquí incorporados. Educación ambiental, monitoreo ambiental, y la articulación de instituciones, tanto sectorial como multidisciplinar. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Alexis. Y bueno, a todos, por su participación en las mesas de trabajo. Bueno, ya estamos en minutos finales, vamos para concluir la jornada, y quiero pedirle nuevamente a Alexis Salas, que es director del Nodo, de la Metrazona Centro Sur, y también a Charapilla Katimova de ANIT, que puedan intervenir en esta última parte, para contarles un poco cuáles son las conclusiones que ustedes advierten, o cuáles son los aspectos más relevantes de lo que ha sido esta mañana de trabajo. Comienza a Charapilla, si quiere, por favor, como está, o yo empiezo. No, cualquiera. Bueno, muchas gracias a todas por participar, sobre todo a los investigadores que presentaron sus proyectos. Este es nuestro primer acercamiento a las macrozonas, a trabajo con macrozonas en área internacionalización. Sabemos que no es fácil, que no podemos resolver problemas ahora, pero desde ANIT estamos convencidos que tenemos que impulsar cooperación e investigación internacional desde las regiones, desde las macrozonas. Por lo tanto, ANIT está trabajando en distintas áreas con macrozonas, incluyendo zona internacional. Por lo tanto, si cualquier duda, consulta que quieran tener, podrían acercarnos a nosotros. Nosotros podemos apoyarlos en lo que sabemos, lo que podemos. Y eso, agradecer sobre todo el Nodo, a los moderadores del Nodo, a Alexis personalmente, a la Ceremi para todo su compromiso, energía y dedicación a esta actividad. Y ojalá podamos trabajar en el futuro más en conjunto. Así que muchas gracias a todos y me despido. Y gracias a comunicaciones que nos apoyaron también. Así que eso, a todos. Gracias. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, está un poco... Ya está con hambre ya la internet. Entonces, cuando... Bueno, después de... Quiero agradecer también las presentaciones y, bueno, el trabajo con Charapilla y su equipo ha sido bastante bueno. El Nodo somos un equipo también y todos los participantes del Nodo son parte del Nodo. Entonces, en el fondo, somos como un miserio. Un miserio. Hablando en... Ahora que me vi el reportaje el otro día de los hongos. Entonces, en cierta forma, vamos creciendo. Y estos primeros talleres son una mirada en dos direcciones. Tanto nosotros tenemos una vitrina donde podemos decir realmente cuáles son nuestras áreas de relevancia y, por otro lado, la NIT toma esta información y es capaz de ir adecuando concursos o actividades a nuestra realidad local. Las áreas, nosotros, como bien saben ustedes que participan en el Nodo, tenemos muchas áreas temáticas, entonces, de pronto quedamos un poco descolocados dentro de las áreas de cada mesa, pero sí, todos tenemos mucho que opinar en cada una de estas áreas que son tan importantes como salud, educación, medio ambiente. No tengo más que agradecer a todos ustedes por su participación, que aguantaron hasta este momento. En estos tiempos de pandemia todo es un poco más rápido y yo creo que esta área, nosotros tomaremos esta información, el diálogo, e incluso yo no descarto seguirlo trabajando a posteriori para que se realice. De hecho, yo creo que el trabajo no termina aquí, en esta sesión, sino que continúa después dentro del Nodo, va a seguir continuando, eso, gracias. Espero que no se haya cortado mi internet. Algo muy pequeñito, pero entendió muy bien el mensaje que nos querías transmitir a Alexis, así que muchísimas gracias a ti. La foto final se tiene. Sí, 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 lo vi. Como decía Charapilla también, agradecer a todo el equipo del Nodo y esperamos seguir trabajando con ustedes en futuras actividades como esta, en futuras iniciativas, justamente esa es la idea. nos piden la foto final, así que si ustedes pueden sentarse sus cámaras, se los agradeceríamos un montón, no es obligación, por supuesto, pero queremos tener este registro de lo que fue esta actividad esta mañana. Charapilla, tú puedes hacer el link. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, esperamos verlos pronto y que tengan una excelente tarde y también lo que queda de semana, estamos a mitad de semana, así que fuerza para eso, que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias.